¿Le puedo llevar un vaso con leche de galletas de chocolate a mi hermana? Son sus favoritas. Nadia, no quiero que esté cerca de mi hija. Es por su bien. ¿También piensas que lo que le pasó a mi hermana es mi culpa? Eso es lo que hizo la señora Ángela. Me hice cosas muy feas. Entiende que mi mamá dice lo que piensa. Y tal vez tengas razón. Las cosas serían diferentes si tú hubieras tenido más cuidado. ¿No pensaste en tu hermana? Mija, por el bien de Azul y así como dices quererla tanto, lo mejor es que no te acerques a ella. Es por su bien. ¿Entiendes, verdad? Nadia, ¿por qué no venías a jugar conmigo? Desde que llegué del hospital, no vienes a jugar. Perdóname, Nana. Mi mamá me dijo que tenías mucha tarea y que estabas ocupada con cosas de la escuela. No, Azul. No vine a verte porque me siento muy triste de verte así. Lo que te pasó es mi culpa y nunca me lo voy a perdonar. Ojalá hubiera sido yo. No, hermana. Estábamos jugando. Fue un accidente. Accidente que yo provoqué. Pero te prometo, Azul, que siempre te cuidaré. No dejaré que nada ni nadie te haga daño. Te lo prometo, hermana. No, hija, eres toda una señorita. Y muy hermosa, por cierto. Muchas gracias, abue. Estoy muy feliz de que ya terminé la secundaria. Estoy tan orgulloso de las dos. Felicidades, ya, Nana. Bueno, y ahora hay que ver qué profesor vamos a contratar para que comiences tus estudios en la preparatoria. Respecto a eso, quiero hablar con ustedes. Yo estudié la primaria y la secundaria con maestros que venían a enseñarme a la casa porque ustedes se sentían más seguros de que no salía. Bueno, mi amor, es por tu bien. En tu condición no sabemos qué es lo que pueda pasar. Pero ya tengo 15 años y ahora que voy a hacer la prepa, quiero ir a una escuela normal. Mi amor, es que no creo que sea lo mejor. Pero yo sí, mamá. Quiero ir a la prueba con mi hermana. Con ella voy a estar segura. Ella me cuida. ¿Verdad, Nadia? Sabes que sí, nana, yo siempre te cuido. Sí, claro. Como la cuidaste el día que la atropellaron. Suegra, por favor, es la primera y última vez que escucho que le hablase a mi hija. Perdóname, Paco. Lo dije sin pensar. Discúlpame. Azul, yo te apoyo. Creo que es momento de que hagas tu vida como una chica normal. Si tú quieres ir a la escuela conmigo por mí, encantada. Bueno, nos vemos en la tarde. Hija, ¿no vas a desayunar? No, papá, me cayó pesado el jugo. Nos vemos. Esa niña cada vez está peor, Paco. Me preocupa mucho la actitud de Nadia. Este es tu salón. Yo vengo por ti a la hora de la salida, ¿sale? Me esperas, ¿eh? Qué nervios. Mi primer día de clases en una escuela normal. Mira. Es esta tabla para ti. Pensando en que no tendrías en qué apoyarte a la hora de tomar clases. Está increíble, Nadia. Muchas gracias. Pero esas no son todas las sorpresas. Cierra los ojos y cierra la mano. Ay, no. Quita que vienen mis compañeros. Entonces, apúrate. Yo de ese... Cierra los ojos. Listo. Ya puedes abrirlos. No manches, Nadia. Estás peor que mi mamá. Ya no soy una niña. Por siempre y para siempre serás mi hermanita. Bueno. Ya me voy. Nos vemos a la hora de la salida, ¿eh? Ya voy. Ya voy. Bien, tranquila, ya te tengo. Muchas gracias. Por un momento pensé que mi primer beso sería con el piso. No, ¿cómo crees? Eso hubiera sido muy triste. Ya sé. Mucho gusto. Me llamo Azul. Azul, ¿eh? Como el cielo. Tan azul como el mar. Bueno, pues yo soy Marco Azul. Mucho gusto, Marco. Oye, ¿necesitas ayuda? No, voy al auto a disparar a mi hermana Nadia. Te acompaño. No vaya a ser que el suelo te quiera volver a saludar, ¿eh? Bueno, está bien. ¿Y tú qué haces aquí? Pues... Estoy sorprendiendo a mi mamá. Ella trabaja aquí haciendo la limpieza, pero se enfermó. Su trabajo está mal. Vuelva a hacerlo. Bueno, ya, maestra, no se pase. Ya van tres veces que hago el trabajo y según usted, todas las veces me salen mal. El timbre sonó desde hace un buen y necesito irme. Desde que usted entró a la preparatoria, siempre tiene prisa. Ya conozco sus mañas. ¿Mis mañas? Mi hermana acaba de entrar primero y necesito ir por ella porque no puede caminar esta en silla de ruedas. ¿Y ese es mi problema? No, ¿verdad? Eso hubiera pensado antes de ponerse a discutir en mi clase con la señorita Córdoba. Porque Lucía es una meticha y pesada. Ya ve, profesora Hortensia, como es siempre nadie a la que busca los problemas. Bueno, al menos préstame mi celular para mandar el mensaje a mi hermana. No quiero que se preocupe. No, mejor póngase a terminar el trabajo para que la deje salir y le dé su celular. Bueno, ya le dije que mi hermana está en silla de ruedas. Ya le dije que no. Usted también apurese a terminar el trabajo, señorita Córdoba. Sí, ya no tengo prisa. Me manda al buzón. Oye, y bueno, ¿quieres que yo te acompañe a tu casa? No, ¿cómo crees? No me moleste esperarla. Aparte, me preocupa que nos regañen. ¿Segura? Perdóname, nana, es que tuve un problema con una compañera. ¿Y tú por qué estás cerca de mi hermana, eh? Bueno, pues es que se iba a caer. Yo la ayudé y me quedé a acompañarla en lo que llegabas. Ah, no, pues sí, qué acomedido. Pero como ya ves, ya llegué, así que ya te puedes ir. ¿Quieres que te lleves a subir, talón? A ver, eh. Piecito. 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 En un lado. Dos, tres. ¡Eso! Acánchame. Bien. ¡Die Saison fernende! ¡Uh, tieneライرا! ¿Cómo? ¿Por qué está?